Son tres equipos de última tecnología que operará de manera ininterrumpida las 24 horas de los 365 días del año con el objetivo de dar tratamiento correcto a los residuos y a los subproductos que se generan en el proceso de disposición final. Además, nos permitirá cumplir a cabalidad con la normativa ambiental vigente. Tras siete años sin renovación de la maquinaria que trabaja en nuestros frentes operativos, hoy con una inversión de más de 2.400.000 dólares, entregamos tres excavadores sobre oruga, piezas que son esenciales para el funcionamiento de un relleno sanitario. Y en los próximos meses entregaremos dos tractores sobre oruga, una cargadora frontal y una mini cargadora. Trabajamos incansablemente por brindarles el mejor servicio de gestión de residuos, un servicio acorde a sus necesidades y siempre anclado a los ideales de respecto al medio ambiente.